Para la música, para la música. ¿Y qué es el boludo? No importa, vamos. Seguí la música. Pose sexy, sexy, sexy. Por el otro lado. Arranca. Bueno, bueno, bueno. Para, para. Vamos. ¡Bien! ¡Óbrate! ¡Truco, truco! ¡Truco! ¡Truco! ¡Llévame! ¡Truco! ¡Al revés! ¡Al revés! ¡Es lo mismo, chicos! ¡Es lo mismo! ¡Vamos, muy bien! ¡Es lo mismo! ¡Está muy bien! 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 La palabra de esparpajo la vamos a aplicar. ¡Esta es parajo! ¿Cómo bailé? Bueno, con esparpajo. No, pero pará. No, si a ti te llevan en la cama en que no se hayan separado. ¡Va! A mí lo mejor es... ¡Ustedes bailaban ya cuando estaban juntos! ¡Para él! Chicos, paren todos. Paren todos. Tengo un enigmático. ¡Uy! ¡Otro! ¡No podemos seguir! ¡No! ¡No podemos seguir! ¡Lo mover! Me manda un mensaje una amiga mía que trabaja en un hotel en Pina Mar. ¡No! ¡Cabotash! ¿Y qué pasó? ¿De qué?